¡Largaron el premio duro de matar! Salen muy juntas, trata de hacer la delantería de los tramos iniciales por el centro de la pista, la competidora número 3, Blu Dorada, corre con la cabeza de ventaja sobre la ubicación de número 6, Alcaflor, viene ganando posiciones en busca de los puestos, guarda número 5, Nakami, cuarto ubicación por fuera, se coloca número 7, Stormy Day, quinta adentro, queda número 1, Zap Luz a la cabeza, gana posiciones en número 2, My Princess, a tres cuartos de cuerpo, se coloca el 4, Zarkita, pasaron los primeros 400 en 22 segundos con 64 centésimas y pisan el tiro derecho final, faltando 500 metros para el disco, Lapun 13, Blu Dorada, corre con el medio cuerpo de ventaja sobre el 5, Nakami, tercera fuera, se coloca el 6, Alcaflor, cuarta ubicación, se viene desempeñando en busca de los puestos, vanguarda el 2, My Princess, y por fuera se coloca el 7, Stormy Day, las competidoras, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros, pasa a comandar el 2, My Princess, corre con el medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Stormy Day, tercera adentro, que es número 3, Blu Dorada, las competidoras, enfrentan los últimos 100 metros, a rigor de látigo, la puntera adentro es el 2, My Princess, corre con el medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Stormy Day, pocos metros, se impone el número 2, My Princess, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!